Voy cruzando a tocha sobre los puentes, hay que reducir, es peligroso caerse desde, caerse desde aquí. Además no hay prisa, no son las seis y no te haré esperar, más bien tendré que esperarte, yo esperarte a ti. Da, 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 da De volar, volemos de una vez, basta seguir carretera delante sin parar. Si no es por el humo del autobús y de aquel camión, sería feliz. Pensando en tu amor, pensando en ti, en tu voz de escape, hace más ruido que un gran animal. Tal vez tus padres te dejen volver más tarde. Tal vez tus padres te dejen volver más tarde. Tal vez tus padres te dejen volver más tarde. Tal vez tus padres te dejen volver más tarde.